En mitad del silencio hizo acto la exigencia de grita, de mis ojos aún afloraban lágrimas rocosas, como fósiles de una tristeza pasada. Que nuestras lágrimas no sean la virtud de la desgracia, sino que sirvan para llenar lo que queda del vaso medio vacío. Tocaré los huevos y que me quiten lo bailao.